El fin de semana se ha saldado en Sevilla con un incendio en Torreblanca. Se produjo el domingo a media tarde, fue a las 6 menos cuarto, cuando los bomberos fueron alertados de un incendio junto al barrio de San Rafael de Torreblanca. El incendio no se extinguió hasta las 8 y media de la tarde. En el lugar, con una fuerte humareda, se presionaron agentes de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional, Policía Local de Alcalá de Guadaira, bomberos, Guardia Civil y Protección Civil. Estos últimos fuera del foco en la zona de habituallamiento de agua. La Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión fue asimismo alertada, ya que cuatro chabolas salieron ardiendo y fue necesario que, tras la extinción del incendio, se prestara ayuda social a las familias de las chabolas afectadas. Tras el corte de la carretera y el comienzo de las tareas de extinción y salvamento, a las 7 de la tarde los bomberos informaban de que no había personas ni animales heridos o intoxicados. A medida que los trabajos de extinción evolucionaban, lo que permitía la retirada gradual de algunos de los efectivos presentes, se dio aviso a Endesa para que se personara un técnico en el enclave, ya que las chabolas estaban cerca de algunos cables y esto hacía correr graves riesgos. Finalmente todo quedó en un susto y no hubo que lamentar males mayores.